bienvenidos esto es la taberna del game y está conmigo changuito estamos hablando de cualquier cosa fíjate que una de las cosas que me gusta a mí de la taberna del gamer es que aparte que tomamos este no tenemos ni la idea de que vamos a hablar y siempre sale salimos de contexto y nos vamos desplayando que nunca terminamos de hablar específicamente de un tema pero hablamos a la opinión hablamos cuando dijiste hablamos me dolió a maldato porque yo nomás te digo la corriente pero bueno vamos a iniciar esta taberna del gamer me quiero changiuskis ¿como se llama este bar? porque este es nuevo este bar, qué es lo que dice aquí? gelok exacto es el KG mira lo dejé que lo pusieran los barman porque ya quiero que se sientan como que es especie de de que yo dejé la creatividad a los trabajadores de hecho el barman lo puso, bueno ya me habías contado porque dice no manches, debe ser de game, 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 game no, no, él lo eligió no sé por qué pero se lo eligió no de hecho aquí está mira aquí, ya a mí me dan ganas de preguntarle por qué es la situación de que se nos voy a presentar por la situación de que se estaba presentando el día, ya ni siquiera le puedo decir en mi vida a cualquier persona porque ya sabes que se entiende si definitivamente la era de cristal o la si, la fuente de cristal o como sea ya, niños de cristal, niñas de cristal, generación de cristal, generación de cristal ya no puedes decir nada porque ya todo les ofende así, ya me ofendí, ya te ofendí y eso que no les ofende, vamos a empezar que te parece, empecemos y ya después vemos de qué hablamos un saludo al puto del capo y ya estamos aquí en la caverna del gamer, una vez más mi coche, después de tantos siglos, bueno dos años, dos años aproximadamente, un normalazo por pendejo, si te lo hablaba pero no me quiero ver tan manchado, menos el público menos el público, fíjate que me gusta mucho cuando venimos a grabar ay perdón, le di un madrazo al micro, perdón, perdón, perdón me gusta mucho cuando venimos a grabar porque regularmente por los negocios, los viajes, no puedo venir tan seguido, pero me pongo feliz cuando vengo aquí a grabar yo también, si, ya hasta me estaba, ya me estaba durmiendo aquí, a qué hora son, a ver, las 3 de la mañana, 3.49 de la mañana grabando la perona de aquí a ver, explícame eso, pues ya sabes que cuando uno va a un bar o un otro, pues no es en el día, siempre es en la noche pero ya estoy bien chateado, chinguito, pues es que ya siento que ya no aguantas, y eso te pasa por, digo, por juntarte, bueno no juntarte pero grabar con personas que no, bueno a excepción de poder latino a mí entra el chupo, pero los demás, no, no mal, a mí, no, no es cierto, no, 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 pero no, no es así me la aplicaron me dejas contarles en mi nota, porque ya, no voy a decir nombres ni lugares, en particulares, pero estaba en mi trabajo, en horas de oficina y me estaba quejando de un wey en particular, pues yo lo hablé de manera general, ¿no? ¿Te estabas quejando de un wey en particular? ¿de siempre? ¿o otro? no, 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 nada que ver con lo de aquí, no lo conoces, es más, hasta digo nombre y me lo va a conocer Gabriel, ven y trabaja conmigo, Gabriel, ya lo vieron decir, es un hombre que más, ¿no? ¿qué? ¿cómo decías? es un hombre que más odio de un cabrón, Gabriel no sé, no sé, no vale verga, entonces pues me estaba quejando de ese cabrón, y este, pero yo no dije nombres ni nada, ¿no? y yo un compañero de trabajo, del mismo rango, pues dije, hombre, ¿es de quién? enseñándolo de una vez, y se me fueron a pasar por ejemplo tal wey, ¿no? y de ahí aprendí a no volver a caer esa pendejada entonces este, o sea, ahorita que te dije, o sea, tengo esa catarsis, wey, que ahorita que estás hablando de manera general y no hombre, de nombre, ¿de qué, wey? ¿de qué? ay no, así de, ¿cómo se dice? sí, es un c***o que como que me, estoy muy manchado me odiaron a verme manchado por el experto, al final de cuentas es por el inexperto, ¿no? era la primera vez que cruzaba a alguien, de manera directa bueno, de manera general, indicé en hacerlo de manera directa pero la culpa la tuve, yo, ¿no? o sea, nadie me obligó a... pero nada más te salió a ti porque me dijeron, pues ¿de qué? ¿de qué? y voy de pendejo, no, pues dale a este wey, ¿no? mal c***o, no, sí todas maneras vivieron peluchas ¿ah, sí? ya no lo estás viendo y bueno, fíjate que fíjate que a mí de, bueno parte de, de, de todos los shows es una de las que más me gustan porque como ya lo había mencionado antes es la taberna de games es de los primeros ¿cómo se podría decir? ya ni se mi cómo de hecho fue el primer este sección sección de games así iniciamos este canal en sus más de siete años de trayectoria empezamos como la taberna de games es de las que más me gustan porque aquí podemos desplayarnos y no tenemos logo regularmente ni temas de específicas pero nada más nos va saliendo conforme va la plática ¿no? así es de hecho teníamos temas específicos pero ajá siempre tenemos tenemos ese pequeño defecto de que hablamos de un tema y nos desviamos de otro siempre 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 estamos aquí y nos vamos a la yugular sus ¿cómo le llaman? sus vertientes y sobre todo porque estábamos hablando de la generación de cristal hace un rato lo mencionaste yo siento que la culpa la tuvo el Kefren Kefren un saludo al Kefren ¿por qué? pues nada más un saludo hace como la los traen pues yo creo que sus videos es que eran fíjate eran cagados ¿eran? sí porque ya no eran ya no eran ya eran ¿hablas de ellos? ¿de ellos quiénes? este jajaja ¿qué tal? al otro vez estaba recordando el video donde según según me querían te voy a robar un hielito perdón ajá síguenos contando donde según me querían disque hacer la broma ay ibas a decir que no caíste esa verdad claro que no sobre todo porque te ayudó a pararte ¿no? híjole bueno me rompe la madre y me ayuda a pararme exactamente sí ¿no? lo que sí sentí fue mi control se me encajó perdón se me encajó la naga porque me lo puse en la bolsa trasera porque según la temática la broma la temática de la broma perdón era de que él me querían se iba a llevar un control ¿no se lo prestabas? no querías que tú se lo pagaras él se lo iba a llevar porque según él yo le había más de un control y venía a reclamar su control entonces como no le iba a pagar pues iba a llevar un control ¿no? ajá ajá entonces yo para que no me lo robara o se lo llevara me lo puse en la bolsa trasera pero en eso empezaron los putazos y yo le dije yo me voy a tú me como que me saltas un putazo me tiras al piso ajá pero no contemplé que el pinche control me lo puse en la bolsa trasera y cuando me dejé caer me encaje el control para los que le quieren son sintonizar eso es en el gameplay de Mortal Kombat 2 ¿de acuerdo? ¿hay necesidad de quemarme güey tan curio? pues no pero fue así como en que dije híjole y fíjate que o sea no lo olvidas tú eres de las personas no 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 porque estuvo estuvo gracioso y es que sabes por qué lo menciono porque creo que es la única donde participamos los tres creo que es la un y sí la única no bueno por lo menos en Gamermex pero tú estabas aquí estaba aquí porque por ejemplo hicimos un especial de creo que el sexo en los videojuegos en su canal si importaba o por qué tiene que ver no recuerdo si yo fui contigo sí claro este que repercuta o si es bien o sea el sexo en los videojuegos o sea si tiene algo de relevante que nosotros ahí opinamos que si obviamente si tiene que ver algo con la historia y todo eso pues igual y sí pero si no y seguro nos dimos a chingadas no eso no fue era tan chido que nos hubiéramos agarrado a putazos como el video donde hablamos de de que que estábamos en desacuerdo del blu-ray ajá estuvo fantástico pero es que lo mismo que discutí con él cuando hablamos yo sentí que también quisieron armar los putazos cuando hablamos de si era una tecnología si era revolucionaria que era lo mismo innovadora revolucionaria yo no estuve pero estuvo muy muy interesante la verdad y fíjate que afortunadamente la misma tecnología me dio la razón porque leí los conceptos de ambas cosas pues no sé si tienes la razón o no se tenga la razón sino lo que a mí me natió fue que es la forma de que cómo se peleaba y eso es lo que hace interesante y hace ameno una plática si te das cuenta siempre en los problemas de televisión o los reality show si no hay polémica me llamó la atención pero si te diste cuenta que ahí el 15 se dañazo fue el GST3 no me acuerdo ya no me acuerdo que me ve wey me estás diciendo no wey si wey la estás cagando tú y a ver pinche nada con tú la estás cagando también aquí yo desde mi punto de vista había puntos a tu favor por supuesto obviamente y había puntos a favor de ese wey decía wey y a mí me encanta nada más porque yo lo quisiera escuchar de nuevo pero para encontrarlo si quieres llamar ahorita chile son las cagaciones de nuevo ¿no tienes un número? no pues para que no seas de puto wey y me gustó porque él defendía que decía bueno el Nintendo Revolution que fue el Wii fue una innovación no una revolución es que no recuerdo no a ver él decía no recuerdo bien y no quiero poner video porque puedo puedo aplicar la de investigaciones especiales y dracons y no lo quiero hacer el lado es que si me aplico entonces yo le decía que no era lo mismo innovador que revolucionario porque hay cosas revolucionarias que nos implementan por ejemplo rápidamente el VR es revolucionario es innovación es revolucionario es revolucionario es que no sé a ver vamos ay ya estoy pedo wey por eso no me gusta por eso no me gusta tomar contigo porque aguas poquito creo que la tabla del game es la única no yo creo que también en el rincón donde aceptamos que estamos tomando y ya estamos bien su fuente de discusión era de que que era la innovación o que era revolución que el control de wey fue innovación o fue revolución mira yo desde el punto de vista es que revolución es un cambio drástico y que lo utilizan los demás no es un cambio drástico así ajá puede ser que lo utilizan los demás o sea si o no si que lo utilizan los demás porque al final de cuentas por ejemplo un cambio revolucionario sería la televisión normal a la hd o por ejemplo o la de plasma o también ya 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 revolucionario es que teníamos las pantallas los televisores normales de caja y revolucionario es que empezaron a salir las televisiones de plasma fue la primera o sea un wey sacó una televisión de plasma fue revolucionario y todos los demás si empezaron a buscar pero ahí se va fue revolucionario más no fue innovador porque el plasma tenía sus delimitantes no yo más bien siento que innovador es cuando tú innovas algo que está fuera de los estándares y lo demás pero que no llega o sea que nada más ah ok es algo que no se nos ocurrió todos pero no es algo que siga lo demás exactamente revolucionario por ejemplo fue cuando sacaron el iphone y de ahí en fuera todos quisieran igual como ya quitaron los botones el 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 pero el iphone tenía su home si 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 pero a partir de ahí ya todos los teléfonos y tenían sus teclas de volumen ah wey me pregunté el 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 si todo eso que cuando le dijeron oye donde está el estilo y el yo no me tengo el canal del bueno el el si ese no mames no el como se llama este jodiaco yema jodiaco yema ese güe también es punto phil spencer no ese güey me cae bien no ese güey me cae bien si me saluda no salió por el jodiaco yema no phil spencer phil spencer es que fíjate que jodiaco yema es lo que me late ya ves que estábamos hablando de la revolución y estábamos hablando de jodiaco yema ese güey me cae go yo nomás es mamón para hacer que impulsar pero bueno innovador rápidamente innovador el el chusnode o como se llama el chusnode del del güey ah no choc no choc es el win mod el win mod si porque era el principal el no choc no será para 2-2 eso es innovador es una cosa innovadora pero no es revolucionario pues no porque ya no le siguieron más esa era la discusión y ese güey se cerraba de que es que es innovador es revolucionario no güey innovó porque nadie se lo nadie lo y nadie lo ha usado hasta la fecha ya no en su momento de hecho lo utiliza lo lo tiene implementado ojo lo tiene implementado el dual sense o el desde el playstation 3 no mal recuerdo tiene implementado eso del six axis es algo medio parecido al al control del wii pero dime que juegos lo explotan al 100% es lo que decía no aprende a nadie o sea revolucionarios que lo van a ocupar todos exacto o a futuro ya de ahí partió todos de ahí todos ocurrió como el kinet una parte innovadora innovadora no ya de ahí ya no ya nada más fue una moda ya después esa fue nuestra discusión y él decía que no tenían que ir enlazado o sea que si es innovador es que esto es muy difícil es muy difícil no es difícil bueno a lo mejor no es complicado lo puedo inventar con papel de baño y con un periódico con que me puedo opinar pues yo creo que con los dos no pero cual es mejor pues el papel de baño entonces cual es el revolucionario pues el papel de baño el papel innovador que llegues a un baño público y que te digan no hay ni periódico ni papel de hay una hoja de árbol o un calcetito un calcetito y dicen ah si es innovador pero nadie lo va a ocupar nadie lo va a ocupar esa es la creatividad el innovador innovador si porque innovó dijo ah guau esta bueno vamos a seguirle y después dijo no no manes ya no sigue y ya y fíjate que el Wii en lo que yo cumplí contigo fue innovador porque pues nadie había utilizado esa tecnología y si te das cuenta todos le copiaron hasta playstation con el playstation con move en pocas entre comillas Xbox con Kine pero ya que quien sigue utilizando esas tecnologías nadie es puto ese güey eso de por si no de mi queridismo que es un es puto pero mejor se me fue a disparar fíjate que yo no más dije ese güey no dije que porque luego estamos hablando de él luego de ese güey no es que pinche drag como me quiere parte de la madre no güey yo no dije yo no dije media hora de postre para dedicarme pero fíjate que hacían buenos videos la verdad era diferente porque ese güey era un aunque te lo voy a decir no más por eso te va a caer la boca pedazo no pues era f de que empezara que no más éramos gamer no en serio cuando escuchaba los podcast me era así como que ah también un día que hablaron de que según cuál era qué el punto de hablaron hasta de la tierra que cuál era donde era arriba y donde era abajo donde era arriba y donde era abajo y tú le dices bueno y aquí en la tierra donde es arriba y donde es abajo el centro de la tierra claro que sí porque por ejemplo estando en el espacio no hay arriba ni hay abajo si no tienes un punto de referencia yo no me acuerdo ahí te lo voy ahí nos va el secreto el misterio del Big Bang a mí me lo dijo un maestro de ciencias él me dijo si tú sales fuera de la tierra no hay arriba y abajo exacto no hay no hay entonces en la tierra están los cartos planos puntos cardinales y de hecho ni siquiera existe el centro norte, sur este, oeste adentro de la tierra sí adentro de la tierra sí claro porque hay un punto de referencia pero no hay un centro quién sabe bueno si te vas a Estados Unidos ese es tu centro te vas a China ese es tu centro ah sí por eso te digo ese es el punto de referencia por eso te digo no hay un centro y ese güey se ahuevo a eso si hay un centro cuál el centro de la tierra no güey el lateral no te puedes ir al centro de la tierra porque te amas ah bueno entonces no güey si vas a aclarar estás a morir bueno ahí sí no sabía decirte pero sí me acuerdo mucho ese de cuál es el punto de referencia no cuál es el centro cuál es arriba cuál es abajo está muy 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 buena es que a mí me gusta a mí me gusta alegar definitivamente no soy una persona que me gusta mucho la discusión pero voy a hablar buena onda de él ojalá ver este video y de ahorita me gustara eso porque me gustaron sus argumentos o sea si tú quieres yo iba de malas a grabar con él o él venía y no sé si y también te gustaba a él no 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 me gustaba eso no no sé su plan no 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 buena onda buena onda lo digo así y espero lo vean es no putos por puto putos por puto este me gustaba esos argumentos que él daba o sea muy 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 esos argumentos para mí válidos o no pero me latía cuando me empezaba a hacer los argumentos yo me ponía a reflexionar y me hacían discutir como el día que discutimos tú y yo del DVD ah ok pero como que te cierra es que a mí me encanta esto o sea hay una tesis lo que tú piensas hay una antítesis hay una discusión y llegas a una nueva este esa es la evolución del ser humano si no hubieran esos puntos de discusión no me acuerdas tú como persona pues sí no es que no sea posible o sea si te dijeran por ejemplo ahorita es de noche porque es de noche te va a llamar un güey desde Japón güey aquí no es de noche pero aquí en aquí estamos no estamos en California aquí en California es de noche pero güey no güey aquí no es de noche me vale ver y podemos discutir el por qué en qué momento es de día y de noche me explicó y esa es una discusión que nos va a llevar a ver güey pero es que entonces la tierra gira y van a haber argumentos de aquí para allá y choques de ideas en el cual cualquiera va a llegar un momento en que los dos vamos a hacer una carcita en las dos ideas van a llegar a este punto que está en mis dos dedos aquí ahí es que no se ve aquí van a llegar mis dos dedos en que llegamos a este a esa a conclusión voy a llamarlo así a esa conclusión en la cual tú vas a madurar mentalmente y yo voy a madurar mentalmente para llegar a otro nivel entonces para ti ya no es siempre va a ser de noche ni para ti para mí va a ser siempre de día en cierto horario nada más ese es mi punto de discusión o sea de o bueno no mi punto de discusión mi ideología de decir a mí me gusta discutir con gente que tenga ideas en cuanto a eso a mí a mí me encanta eso me encanta ese día no se vio a la verga porque no es cierto no es cierto no la dilo la dilo la dilo no nada más te estoy diciendo de cualquiera te acuerdas de chile creo que la ha sido la más acalorada esa no ajá creo que fue porque ya habíamos tenido pero también mal pedo de su compra güey porque decía no es que lo que está diciendo ese güey es chido no me acuerdo eso sí no me acuerdo velo 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 pero yo no me acuerdo en cual era no me acuerdo no y pues también y luego me decía no mames de darle un putazo porque lo que estás diciendo es verdad y así se la pasaba de chile vense en su madre vense en su madre sí güey sí a lo mejor no con esas palabras literales pero sí se aventaba venenitas por ahí no me acuerdo y lo más culero es que pues como éramos tres o sea lo ideal ahí hubiera sido que los tres hubiéramos propuesto nuestras ideas o sea tú, yo y él yo me acuerdo nada más que ese güey casi no hablaba porque ustedes porque nomás se la pasaba así picoteando güey te lo velo es más te reto y le reto al jefe que busquen el video y veas y veas como nomás está picoteando o sea que el puto es el ¿qué? el GS3 no, no sé yo no sé muchas cuestiones pero neta no, ya creo que ese es puto pero pero neta velo güey sí está picoteando o sea empieza a decir ponle un zape o sea le decía al jefe ponle un zape a mí y luego me dice a mí ponle un zape al jefe eso lo recuerdo así ay güey no recuerdo eso o sea que mándale este video o dile al jefe el teóloga que investigue ese video que lo busque para que veas como es ese güey sí, o sea de por sí ya estábamos acalorados por la discusión y todavía mal pero ese güey no güey dile güey dile y tú dile güey o sea y ese güey dime si dijo algo o sea no pues te acordaste que yo dije eso te acordaste que el jefe dijo algo y ese güey que aportó estaba más callado pues nomás estaba aportándose no mames ya ponle un putazo ya déjense en su madre o sea pues no mames tampoco está chido esa madre y yo por ejemplo que no los conocía o sea yo sé y al que fue si lo conoce más que sabía que era de discusión pero yo no sé en qué al jefe en dos o tres veces lo vi no sé hasta qué punto lo decía en buena onda pero te voy a explicar otra cosa te acuerdas del David del Miguel de la banda y del Rulo en la fin del que me hunda wey como el niño rata yo quiero que venga el changuito ándale ese güey ese güey que pedo bueno si ajá te acuerdas que eran tres güey ese güey la banda el gordito el de lento y el Rulo un güey mamado moreno ah ok esos güey es que pedo no hay por ahí andando oye nada más te condena ahorita y estábamos este festejando y estábamos reunidos chupando echando tragos y en eso ya ves que me dedico un poquito de la música no y me puse a tocar el piano y nada más así hace cuando a GZ3 le dijo a la banda al Miguel le dijo a la vez hola por qué es ese güey yo pensé que no no le iba a hacer caso llegó así en la espalda güey ese copuna el Miguel a ver a ver o sea GZ3 no 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 le repito una reunión entre el David estaba mi carnal a ver te contestas estaba mi carnal David Miguel Raúl y yo nada más nada más no había no había videos no había nada y estábamos y estábamos tomando y agarré y me puse a tocar el piano y el David nomás de huevos así de la nada ponle un putazo ese güey así al Miguel el pinche Miguel así valiéndole verga se levantó y sin avisarme y yo dije pues no me van a pegar yo ya no me llevo con ellos así sigue tocando güey nomás agarré a sentir el putazo en la espalda ¡pum! güey ¡ay! ¡qué pedo! ¿no? 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 ¿así? ¿me contestó? el Miguel ¿ah? ¿sí? ¿no? ¿ya ves que Miguel es un gran capítulo así nomás el modo valedor así me dijo ese güey y ya se fue a sentar güey como si nada yo dije ¿qué pedo? si no querían que tocar nomás me hubieran dicho me toques el piano ya güey yo entiendo ¿no? o sea no soy pendejo así y lo mismo es el mismo este analogía que en esta discusión digo no el Kefren yo no o sea te digo porque no pensé que lo fueras de pinche Miguel de pinche obediente y me quedé así de aquella experiencia dije no mames que aquel güey se nos ha picotiando y que tal si este güey si le hace casi me hace un putazo un sate y si lo hizo dos o tres veces no sé si hubo nomás es puro audio creo que todavía no había este cámara pero si hubo dos o tres veces que el güey me hizo así así de no mames güey en serio está cabrón pero o sea neta no me mandó ese güey que lo diga digo no estoy hablando mal que un güey que te manda el vídeo el chino que analizamos bueno digo que pues no recuerda esa parte pero así como la vez que nos pusimos en la mano repito en la del dvd ay estuvo bien a calor y apenas no bueno digo apenas hace como un año cuatro o cinco meses la voy a escuchar y dije ay no que están muy así que estamos discutiendo bien cabrón cabrón si me te pudo mames se pone muy mal que le pones tú eres necio cabrón yo soy una yo ya sabes que me pongo a pedo y me duermo y de hecho lo volvimos a remontar creo que lo retomar no? si retomar retomar en un en un rincón de gamer con tu carnal pero no recuerdo cuál era pero si lo volvimos a retomar no ya 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 que me dijo que tú eras como el el pinche barbón ese que no hemos aguantado así para defenderte pero no me acuerdo cómo se llama barbón ese que es de economía que aplicas la de que aumentabas david páramo david páramo no sé un pinche barbón que es también que bueno ajá sí que no que empezamos a decir que no nos aumentabas con tal de llevar la contraria ese güey no 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 un barbón no ese güey está mamado pero un güey está gordo y barbón bueno sí pero el otro no es un barbón que se aventó un tiro con un pinche igual un filósofo ah diego reyfus y no recuerdo es brasileño creo pero el otro Diego Rosarini ah Diego Rosarini es el brasileño pero el mexicano es Carlos Muñoz Carlos Muñoz exacto este ese güey ese güey me cae gorda ese chaval ¿cuál de los dos el Carlos o el Diego? este güey o sea tú dices que yo soy Carlos Muñoz ajá pues bueno no 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 y dije ¿qué? que me ibas a meterme cosas para llevármela a contar y dije ah cabrón no no porque el Carlos Muñoz dice pura pendejada y luego digo ahorita porque a lo mejor está trabajando sería interesante a lo mejor Marcarlo pero yo Carlos Muñoz no güey porque yo o sea yo no yo no yo no yo no disfruto por discutir güey yo sí siempre soy de argumentos y él lo sabe y él lo sabe luego cuando grabamos rincones y eso pero no güey vamos a ver lo pendejo o sea y tú me enseñas esa parte a ver güey vamos a ver cosas a lo pendejo porque me vamos a ver mal entonces de ahí me quedo esa ¿te acuerdas? que no es que lo sea y cuando y en el están los streaming y los podcast cuando grabamos yo le hice una pendeja y decías no güey no es que no es este ¿te acuerdas? y te decía no sé este el juego de metal gear lo decía yo Shigeru Miyamoto no güey y luego me decías no güey pon de investigar fue Kira Kojima y me decías no mames según yo lo hizo de Phil Spencer y el Red Forb lo hizo qué pedo no mames cosas hicimos y me cagaba no entonces de ahí se me quedó esmigo de decir tienes toda la puta boca y no hay razón no voy a hablar en vivo pues siendo pendejadas entonces de ahí me pongo a investigar como ahorita me pongo a que sea a lo mejor le dices no mames si voy a llegar al celular no güey no estoy chateando no estoy viendo mis redes sociales me pongo a investigar cosas de palabras y personajes ese es el punto entonces de ahí se me quedó esa espinita gracias a ti de que no voy a hablar a lo pendejo entonces ahí te la pongo tú crees que voy a hablar a lo pendejo con aquel güey ese día te digo que había puntos desde los puntos de vista había puntos interesantes de él y puntos interesantes de ti pero si estaba medio chistoso de que casi de bueno pero no pero es que hasta tú agarras y dijiste o sea creo que hasta te fuiste a wikipedia y dijiste mira aquí dice revolución exactamente y lo acabo de hacer contigo dice revolución quiere decir con la cuchara mejor es más fácil lo digo ok y ya revolución quiere decir esto mira quiere agarrar un hielo con esta madre por el amor de dios y no lo prensa esperen esperen a lo mejor lo agarre con una cuchara ahora aquí me hace pendejo andale el kefren o el gs35 no es cierto kefren porque luego te pones mamá es que mira pasazo es una situación similar hace poco tiempo ya saben que soy desmadre que no cuesta el cotorreo porque se lo agarra en persona ahora bien si tú me pides paro si tú me pides que hable en serio pues yo me me alineo y hablamos en serio no pero no seas tú como persona y te lo digo de frente si es que estás viendo este vídeo pues alímate como persona y definite cuando es en cotorreo y cuando es en desmadre porque si no más va a ser a beneficio propio pues ya no está chido el desmadre igual o sea yo soy de las personas que trata de hacer tratar de equilibrar la balanza y es por eso que muchas personas me dicen no pues estoy bien chido por eso y yo estoy bien me encanta cuando no hablan así muy bien muy bien entonces tú eres puto si si como todo te acuerdas cuando ven y ese güey es puto tú eres puto y ese güey es puto ah que buenos tiempos putísimo exactamente que los digo los digo este como se dice dispersando ah chingando pregúntale al moy al moy le digo ah pero pero eso es eso es en los en los en los como le llaman los gameplay porque es lo que no veo si si es que es cuando más sale el moy saludo al moy saludos no se quien es pero eres puto putísimo putísimo no es que luego por ejemplo estamos hablando de fútbol ese güey le gusta el fútbol muy chingo saludos al moy y luego me dice este no güey es que por ejemplo yo ves que pasó un perro de querétaro y de la clase digo no le gusta por ejemplo la barra más droga de la de la américa y digo esos güey son putos y me dice putísimos no entonces ya ok 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 ya 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 me dio un pregno güey yo soy una persona que transmite transmite si me explico pues muy bien pues vámonos te parece pues ya vamos a vamos a ver de ahora que tenemos en dejadas y eso es lo que me lo pedí me gustaría de ahora de hecho hasta me gustaría que luego fuera en vivo si vamos a probarlo ya se puede si si claro pues muy bien chavos vámonos de aquí tranquilo pero pues hazlo a la vieja a usanza que se vea chivo acá el emote como la vieja sal a chingar no me acuerdo es que era lindito no no pero es el principio no pero no me acuerdo como era ah pero es el principio no vámonos tienes bien mamila para que vean como el varo si te cambia pues bueno chavos esto fue la taberna del gamer espero estén disfrutados estén muy divertidos con nosotros esperemos yo espero así lo digo con una que le mandes este espérame que cuesta ser van a estar madre espero que le mandes este video al que hacer sería chido sería chido que a lo mejor este siéramos como una una videollamada cuando se vuelve a hacer un video de los dos y discutir o sea no es mal pedo o sea no lo digo en mal pedo sino discutiré ese tema o sea como que pero como hacerle un video ah pero le voy a preguntar su número de teléfono porque no lo tengo o en discord tengo celular en discord yo sé como es tú nomás dices este con la que pedo y yo le mando yo lo mando a ti pues te lo mando a ti ah va y hacemos una videollamada y los que tenemos muy bien eh eh fíjense a lo mejor serían dos temas uno hablando sobre lo de los revolucionarios y la eh ¿cómo se llama? innovación innovación y otro del del pedo que haga la investigación güey director de cuál pedo del gc3 ah ya los dos temas chingones para discutir ahí muy bien y también su opinión güey qué opinó ese güey de mí estaría chico o sea no yo no me lo agarro personal neta no me lo agarro personal si me emputo y todo pero no pero me lo agarro pues si ah mira te lo digo para expirme ya para expirme conocí conozco gente que se emputa güey pero se emputa como que ese su coraje de lo que a lo mejor yo le hice lo agarra para todo así ah ya y tú nada más y yo ajá yo 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 también era así y entendí que no mames o sea nada es personal si tú me dices huevos pendejo puto o sea es que lo eres nada es yo es que si yo lo acepto güey yo soy el pendejo que lo está aceptando no si tú me dices puto pues no me ves con mi nefada ni con mi escote bueno a lo mejor si discote si pero no me ves con baracillar ni nada entonces si en el momento en que yo dijera ay es que si me dolió porque me maquillo no sé me pinto las uñas o algo así entonces entonces tu comentario si me está fundiendo porque yo lo estoy haciendo haciendo y asimilando pero si me dices puto y yo digo no güey pues pues no güey estoy feliz con mi vieja y todo pues si no ok vamos puto vámonos vámonos de aquí dale pues pues recuerden suscribirse dale a activar la campana de identificación están aquí abajo supongo que están apareciendo ya estas pinches horas güey que creo son 4.20 de la mañana no mames y es cuando ya uno no empieza a hablar con la cabeza no con el alcohol ah ah no mames me voy a grabar con el que con lechita güey no pues si oye me pregunto si te voy a seguir tomando esa de esa leche al pura güey pues supongo yo habrá cambiado de la otra de la barata de la ¿cómo se llama la de la jirajita? la jirajita hay una o un caballito no me acuerdo como se llama pero bueno ya nomás estoy especulando habría que preguntarle habría que preguntarle le preguntas yo le pregunto es que si le pregunto ya se voy a tomar ese güey si se la toma al personal mejor yo le pregunto vale vale pues nos vemos chicos les pide tu me ciego de changuito cámara chavos yo soy changuito síganos en nuestros demás vídeos que salen en los diferentes cosas como por ejemplo facebook youtube y twitch ya no creo y dino al guindover salen por dios y recuerda felices juegos vamos vámonos a la chingada porque te espantan y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos chau 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 chau